Buenos días, nuevamente de Girardo, Cundinamarca. Estamos acá en el barrio Granada, al lado de... Esperamos a ver la dirección para la denuncia. Ah, listo. El barrio es Granada, la dirección. Carrera 20... Carrera 7ada, perdón, 7ada 2063. Ya tenemos la dirección para la denuncia. Estamos viendo nuevamente aquí, inmovilizando un vehículo en una cama baja o grúa que está en mal estado. Vamos a evidenciar cómo van a inmovilizarlo. Nuevamente el agente Herrera, el 408. 408, pero vamos a evidenciar. Justamente ya le cayó la llanta, pero la placa, mire, la placa está arriba. La llanta no la han cambiado, Reynaldo. La placa queda tapada. Ah, sí. La cambiaron. Sí, sí, la cambiaron. Sí, la cambiaron a la llanta. Ya vamos a seguir evidenciando. Ya las llantas las cambiaron. Ah, las cambiaron. Reynaldo, pasaron las de atrás para adelante. Las de segunda vela. No, pasaron las de adelante hacia atrás y las de atrás hacia adelante, míralas. Ah, está bonito. Linné, las de atrás, míralas. Las delanteras son las traseras. Tómenle la foto acá, míralas. Sí, está rota. Uno acá, vean. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya, ya. Ya, ya. Cambiaron las llantas traseras para adelante. Ya las llantas traseras para adelante. Y el desgaste está pero... Y el desgaste está pero... Bueno, esta no, esta está buena, Disney. Esta está buena y creo que es el repuesto que la pusieron ahí, pero esta sí está rota. Sí, para este vehículo. Llanta delantera. ¿No pueden ir a movilizarlo? ¿Cómo el señor delanudo quiere tapar? Señora agente, llanta delantera al lado izquierdo está en mal estado. La llanta delantera de la grúa está en mal estado. La del lado izquierdo. Cambiaron las traseras delanteras. Y el repuesto estuvo bien porque la cambiaron, pero la del lado izquierdo está en mal estado. Entonces, tiene que cambiar también la delantera. No puede ir a movilizar el carro en un vehículo que está en mal estado. La llanta izquierda puede ver la que está rota. Sí señor, agente de tránsito, le cambiaron las llantas para la trasera, para la delantera. No puede ir a movilizar, vaya, mire. Venga, mire. La de la que estaba en la parte de atrás. Esa, esa estaba en la parte de atrás. La única que sí cambiaron fue la del lado derecho, pusieron la de repuesto. Pero la del lado izquierdo sigue rota. Y fue la trasera que estaba en la parte de acá, el lado izquierdo. ¿Ah? Cambiaron las llantas. Las llantas, o sea, pasaron las traseras, las pasaron para delanteras. Pasaron, esa era trasera, compañero. Y la de allá, la de allá, es la de repuesto. La del otro lado de repuesto. Esta sí está en mal estado, rota. No, mire el desgaste, compañero. Venga, mira. Mire el desgaste. No tiene profundidad, ya casi, mire. Está desgastada y tras de ahí está rota, vea. Ya está podrida, vea. El desgaste, compañero, mire. Esa, esa estaba en la parte de acá, compañero, y la pasaron para acá. Sí. Y esta, esta sí está bien porque está en la de repuesto. Mire, le digo por qué, porque estaba sucia, mire. Pusieron la de repuesto acá. Y la de repuesto era una de las podridas también, mirela acá. Mírala. No, es que el repuesto tiene que estar en buen estado, porque llega a haber un problema con una llanta. Si la de repuesto está en mal estado, baila, no puede transitar, mire. Está rota. Mire, compañero, mire la rotura de la de repuesto. Quieren camuflar las cosas para... Para... Maquillarlas, maquillarlas. La de repuesto también está en mal estado. La de repuesto también está en mal estado, no la han cambiado. La llanta delantera del lado izquierdo está en mal estado. La de repuesto está en mal estado. Y van a inmovilizar un vehículo en una llanta de la delantera que es más peligrosa que la trasera. Que usted sabe que se estalla y esa grúa o camabaja se puede ladear y puede matar gente. Entonces, ¿qué van a hacer con esa llanta de la delantera izquierda? La pregunta mía. ¿Por qué esa se llega a estallar y esa camabaja o grúa mata a alguien? ¿Qué vamos a hacer con esa camabaja, señor agente? Mire, ya están inmovilizando el carro. Y en un vehículo en mal estado. Para eso contamos con otra grúa que no está en mal estado. ¿Cómo me le va bien? Ley 769-2002. Las grúas deben de estar en buen estado. Y según es la resolución 3027-2010. Pero, acá lo grave es que no está en buen estado. La llanta de repuesto debe estar en buen estado. No la tiene en buen estado. Es de las que quitaron que estaba en mal estado. ¿El tránsito hace caso mismo? No, yo pongo la denuncia así como hice ayer. Yo no me mato la cabeza ya con nadie. Yo ya puse la denuncia penal la vez pasada. Ahora vuelvo y la pongo otra vez por prevaricato o por omisión. ¿No se ve la placa, Reinaldo, de frente? ¿La placa se ve frente de la grúa? No se ve, mire. Entonces estaría incurriendo en otra infracción que es la B3, B4. No se ve, no está visible la placa, mire. No hay que matarnos la cabeza. Para eso ponemos solo denuncias. Vamos a solo a denunciar. Sí, toca. Ya, mire. Ahí está la dirección. Con la dirección es más que suficiente. Carrera séptima, número 2063. Carrera séptima. Carrera séptima 2063, el lugar de los hechos. Mire. Ya tenemos que ya tenemos la dirección. Ya con eso es más que suficiente para denunciar. Carrera séptima 2063. Solo se cambia las cosas. Pone los hechos. La moto se movilizan hace como más de media hora. Y hasta ahí te van a acordar de colocar el... ¿Hasta ahorita le están poniendo sellos? Hasta ahorita le están colocando sellos. Y lo feo es que la placa no se ve, compañero. No, la placa no se ve. Esa grúa no tiene placa trasera. Esto es Girardot, Cundinamarca. Solo puede estar pasando en Girardot, Cundinamarca. No, eso lo llenamos. Yo hago eso. Yo pongo la denuncia. No nos matemos la cabeza. Solo denuncias. Algún momento tienen que estallar. Es colmo que no tengan para comprarle las llantas a esta cama baja, mire. ¿Qué hicieron? Colocaron las dos llantas podrías adelante y las de adelante las colocaron. Ya la presidencia respondió. Ya la presidencia respondió. Y no le voy a decir nadie a nadie, pero ya respondieron, respondieron. Y va. Esto se va a poner bueno. Que ya la presidencia de la república respondió. ¿Y el mismo visto en esta cama baja por lo mismo? ¿El propietario de la grúa está perdiendo plata donde no haga inmovilizaciones? Sí, exactamente. Porque al parecer, precisamente, el dueño de la grúa es el mismo conductor. El mismo conductor de la grúa, sí, señor. Y es el que tiene que estar desesperado porque no tiene cómo pagar la cota. No puede pagar la cota bancaria para pagar la grúa. Para pagar la grúa. Y lo bueno es que Herrera se vino calladito. Mire, el único agente de tránsito que viene con él, mire. Dice, el señor de la grúa necesita inmovilizar por tu pierdo para así generar plata. Digo, el dueño. No la puede mover. No la puede mover. No la puede mover. ¿Su carro? Llegó el dueño del del medio. No la puede mover. Ah, la moto. Bueno, la movió. ¿Ustedes paga el comparendo? Él paga el comparendo porque movió la grúa. Está solicitando el conductor acá. Y movió la grúa. Le importó muy poco lo que le dijo el agente de tránsito. ¿El dueño del carro? Él paga el comparendo. Pero mira, ahí está el dueño del vehículo. Le importó muy poco. Mire, se fue. ¿El agente de movilizar el vehículo? ¿El agente de tránsito? Claro, aquí tiene que pagar la grúa. ¿Se llevó el vehículo? No, es el de la moto. Ya la traían de atrás. Y la grúa está con vidrios polarizados. Eso también es otra infracción. Vámonos. Vamos a seguir los muchachos. Dios los bendiga. Sí, señor. Dios los proteja. Feliz día. Vecinos, lo que pasa es que, mire, yo estoy ahorita con tránsito. Yo le doy el número ahorita a la de salud. Espera. Me está en el malo que hace nueve meses. Mira, mira, ahorita ya. Hay gente desde las ocho de las mañanas y no. Pero, vecinos. Dios los bendiga a todos. Feliz día. Ya pago.